¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vamos con mi alma! Hoy es Navidad y noche de paz Todo mundo se alegra ya Al ver las luces brillar en su hogar Los niños del mundo esperan Su juguete de Navidad Hoy 24 de diciembre Todo mundo va a celebrar De todo corazón en esta Navidad En esta Navidad ¡Feliz Navidad! 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 Nevando en mi aguas calientes Me llena de felicidad Recuerdos vienen a la mente De infancia y celebridad Celebremos estas fiestas En compañía de nuestros seres queridos Y recordemos con todo cariño A familiares y amigos que están en el cielo Navidad, hoy es Navidad Es un día de dar felicidad Alegremos esta Navidad Hoy es Navidad